Ya hace, ya se ha apuntado en esta dirección de los gastos, bueno, los consejeros, los consejeros la usaban, pero vamos, el control era mínimo, cero, ¿no? Bueno, no es que fuera mínimo, es que en realidad era una especie de sobresueldo, con lo cual efectivamente, como era parte de su sueldo, solo que en B, cada uno lo utilizaba un poco como quería. Como acabas de apuntar, hace 10 meses ya, el 13 de diciembre, en el diario .es publicamos un correo de Blesa, del que vosotros en la sexta sí os hicisteis eco, de hecho fuisteis el único medio que se hizo eco, en el que en el correo de Blesa ya se hablaba de estas tarjetas, ¿no? Se especificaba quién las cobraba, por qué importe, cuánta cuantía, etcétera. Y lo que se decía, bueno, en copia estaba Miguel Blesa, era un correo de un secretario del consejo de administración entrante a uno saliente, se explicaba que, bueno, que había consejeros que tenían dietas, que podían cobrar porque estaban sentados en consejos de administración y en otro tipo de sillas que les daban más dinero extra, pero que como otros no podían, pues se le había compensado de esta forma con estas tarjetas en B, con estas tarjetas que ellos denominaban Black a efectos fiscales. Tarjetas Black, vamos, en negro, como fondos reservados, sin control ninguno. Sí, pero no eran la visa Black, ¿eh? Que eran oro o plata. Sí, sí, oro o plata y para gastos. Los gastos, bueno, nos han dicho que hay una especie de CD mágico donde están contabilizados de manera individualizada, ahí compraban de todo, ¿no? Alimentación, incluso sacaban en efectivo. Sí, mira, esta es una de las cosas que el FROB más le echan cara a los consejeros, porque, bueno, la información sale a raíz de, la que estamos conociendo ahora mismo me refiero, sale a raíz de una auditoría interna de Bankia, Bankia le pide un informe a un auditor externo, que, por así decirlo, bueno, entiende un poco que quizás los consejeros no eran muy conscientes de que ese gasto que estaban haciendo no lo podían hacer. Y el FROB les dice, miren, ¿desde cuándo los gastos de representación se hacen gastando en efectivo? Hay muchísimas salidas en efectivo de cajeros automáticos o comprando en el supermercado. El FROB les viene a decir, no me vengan con cuentos y devuelvan el dinero porque al final lo hemos tenido que poner todos los españoles en el rescate bancario. ¿Has conseguido hablar con algunos de estos consejeros? No sé, ¿cómo te lo han explicado o justificado? Sí, bueno, hemos hablado con bastantes de ellos, ya hablamos en su día, en diciembre del año pasado, porque venían con nombres y apellidos, venían los sindicalistas Paco Vaquerio y Bedia, entre los más beneficiados por el montante, que eran 50.000 euros al año. Pero, bueno, como has comentado, viene gente del PSOE, del PP, diputados, un montón de gente. Entre los 86, la verdad, que hay para todos los gustos. Con los que estamos hablando, pues todos son, algunos son, no me consta, otros son, yo pensaba que era legal, y algunos sí que ha dicho, la mía no era Black, la Black era de otros. Hay disculpas para todos los gustos, pero de nuevo el FROB, que el FROB es el Estado, recordemos, es todos los españoles, es el dueño de Bankia, les dice, no me cuela mucho que ustedes no supieran esto, estamos hablando de altísimos cargos del Estado, de un ex vicepresidente del Gobierno, como es Rodrigo Rato, pero también hay exministros, hay exsecretarios de Estado de Economía, es decir, hay gente de altísima cualificación profesional en el ámbito de la economía, y el FROB le dice, perdone, pero no me creo que usted no supiera que estas tarjetas no estaban en su contrato, que no estaba dando cuenta de ellas a Hacienda, así que si no lo sabía en su día, ya lo sabía ahora. Lo mejor es que vayan devolviendo el dinero. Belén Carreño, muchísimas gracias. Un abrazo, y imagino que en los próximos días, Diario.es, nos desvelará algo más de esta porquería. Sí, gracias Antonio. Decir también que somos el medio que apunta hoy, bueno, es que me acabáis de dar vosotros la noticia, que Cafranga sigue estando como presidenta de la Fundación Caja Madrid, y también en el patronato hay otra persona que está dentro de la lista de beneficiarios, que es Antonio Cámara, los dos están ahora mismo administrando la obra social, que son los rescoldos que quedan de Caja Madrid, con aportaciones de todos los madrileños, como sabemos, y ahora mismo están en activo y siguen con responsabilidades para gestionar ese patrimonio. Ambos muy vinculados al Partido Popular. Belén, un abrazo. Felicidades. Ambos muy amigos del presidente José María Aznar. Gracias. Bueno, que quede también esa noticia que hemos dado de última hora. Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, ha cesado a Pablo Abejas, uno de los beneficiarios, y también ha pedido a la presidenta de la Fundación Caja Madrid, la presidenta del patronato, Carmen Cafranga, que abandone su cargo, porque esta señora sigue siendo presidenta de la Fundación, y tiraba de tarjeta. Vaya que sí tiraba. Ahora vamos a conocer algún detalle de los beneficiarios de las tarjetas, pero antes, Martínez Pujalte, Vicente Martínez Pujalte, es más comprensivo con las tarjetas en blanco. Era una práctica conocida, conocida, pero conocida por Hacienda, conocida por el Banco de España, y conocida por la opinión pública. Era una práctica que se utiliza en otras entidades. Por tanto, estoy en lo políticamente correcto cuando digo que quien lo haya hecho mal lo tiene que devolver, pero quizá yo no estoy en lo políticamente correcto cuando no entro a la ola que está todo el mundo diciendo todo mal, no lo acabamos de conocer, no, era conocido por la opinión pública, por Hacienda, por el Banco de España, y seguro que algunas de las personas que recibieron esos gastos de representación los utilizaron dentro del marco que tenían adecuadamente. El que no, no solo que lo devuelva, el que lo hiciera mal tendrá que responder ante la justicia. Bueno, increíble. Esto es espectacular, ¿eh? Se ve que lo han pillado fuera de juego, que no le ha dado tiempo ni a leerse la noticia, porque vamos, no ya lo que diga el juez, sino lo que ya dicen todos los medios de comunicación, no están hablando de tarjetas para gastos de representación convencionales como las que puede haber en cualquier empresa. Están hablando de una segunda tarjeta sin nombre, usada exclusivamente para, como opaca completamente, de la que naturalmente que no teníamos ninguna noticia en la opinión pública hasta el día de la fecha. Es bestial, ¿eh? O sea, quiero creer que es un error del señor Martínez Pujal. No, no, ningún error, no, 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 no. Eh, Banco de España, que consiente, según Martínez Pujal, consiente el Banco de España. No son nada. Hacienda, consiente, que se hace en otras empresas. Por lo tanto, es práctica generalizada. Señor Vicente Martínez Pujal, diga todo lo que sabe. A la Fiscalía. Las instituciones que han estado dentro de Caja Madrid, los partidos, los sindicatos, claro que sabían, pero ¿cómo no van a saber unos señores que se están pasando el cargo unos a otros? Es que no estamos hablando de algo que haya pasado un año o dos, estamos hablando de un periodo de más de diez años. Entonces, la gente cuando iba dejando los cargos y renovándose, se iba pasando las tarjetas con las tarjetas y todo lo demás. No es un caso único. No estamos hablando de... Es corrupción generalizada. Efectivamente, porque no es que haya entrado la corrupción en el sistema. Según Martínez Pujal. Es que el sistema es la corrupción. Bueno, Martínez Pujal acaba de acusar al Banco de España y Hacienda de ser delincuente. A ver, un año 58.